Durante la última década YouTube se ha convertido en una plataforma de uso común para buena parte de la población, dentro de la cual uno de los grupos de mayor crecimiento de consumo registra en esta plataforma son los niños. El servicio de video de Google ha enfrentado ciberas críticas luego de que se conociera que muchos niños habían visto contenido no apto para ellos en su plataforma, incluso en YouTube Kids, su aplicación segura destinada a los pequeños. Esto ha despertado la preocupación de muchos padres, por lo que aquí intentaremos brindarte algunas alternativas para minimizar las posibilidades de que los infantes accedan a estos videos perturbadores. Modo restringido. Se trata de una función introducida por YouTube hace un par de años en donde el usuario puede activar para evitar el contenido posiblemente orientado para mayores, según señala la página de soporte de la plataforma. YouTube Kids. Se trata de la aplicación de YouTube especialmente diseñada para que los niños vean videos de forma segura. Pese a que recientemente se reportaron numerosos casos de videos perturbadores que se habían filtrado en esta app, la crisis ha obligado a Google a redoblar sus esfuerzos de filtración, por lo que ahora YouTube Kids es más segura que antes. Es cierto que la confianza puede no ser la misma después de estos incidentes, pero es innegable que la aplicación sigue siendo la más segura que el visionado normal de todos los sitios en videos. Presencia de los padres. Más allá de la introducción de nuevos logaritmos para el mejor filtrado del material y la presencia de personal de monitoreo que supervisa el contenido de YouTube, todos estos sistemas pueden fallar, debido a los límites de la inteligencia artificial y obviamente humana. A lo anterior se suma que el sitio alberga una masa inmensa de contenido que dificulta su gestión. Si bien los padres deben de exigir a las plataformas de internet que apliquen mecanismos para proteger a sus hijos, no deben olvidar que su presencia y el seguimiento personal de las actividades de los menores es fundamental como parte de sus responsabilidades.